Soy una mujer de trabajo y sé por experiencia propia que los problemas se resuelven cuando se unen las buenas ideas con la capacidad y la disciplina. En nuestro programa de gobierno municipal para mexicanos está guiado por este espíritu y nuestro objetivo es lograr un nuevo urbanismo, sin basura, con orden, con áreas verdes y deportivas seguras. Una mejor calidad de vida es posible en mexicanos. Ese es mi compromiso. Soy gente de trabajo a tu servicio.